En Acábatelo 2015 Te presentamos a Irving Tomeiro Y en Acábatelo 2015 No. Estoy, estoy brincando. No, sí, a mí, por eso me estoy tomando. ¿Qué malos colchones son en estos? Te podemos tomar y no pasa nada, manito. Oye, ¿por qué no te tumbas tú solo? ¡Otra vez! 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 Híjole, ya se ponchó. ¿Un robatero? Llega un robatero y te dice, ¡eh, túmbate! ¿Túmbate? ¿Túmbate? ¡Polchón! ¡Ay, ay, ay! ¡Estás como Marquitos, tú! ¡En serio! Bueno, ¿de qué se trata mi querido Marquitos? ¡Mi querido Marquitos! Hoy tenemos una rivalidad que nació desde viernes de baile. Ok. Hace un bloque atrás. Quiero que pase por favor Marquitos y Cipriano, porque aquí se va a decidir todo. Bueno, supongo que sí, que pase Marquitos y Cipriano. De este lado, Cipriano, si es tan amable. Cuidado, cuidado. Dejen de estar diciéndose cosas, dejen de estar peleando. Mejor lo arreglamos en un tomarreto. Porque ahí yo brinco y no reboto. Es que estás un poco más apretado. Mejor que el colchón se suba así y él sí rebota. Muy bien amigos, vamos a elegir nuestros equipos. Ustedes van a ir diciendo a quién quieren. Empieza... ¡Águilo Sol! ¡Sol! ¿América? Empieza Cipriano. Eh, ¿Jessy? ¡Jessy! Eh... ¡Aruca! ¡Aruca! ¡Cállate! ¡Dios! ¡Jellín!